En primer lugar, muy buenos días desde este hermoso lugar. Si pudieran estar aquí y dar una vista a este majestuoso paisaje y hermoso paisaje que nos rodean, se darían cuenta claramente de lo hermoso que es nuestro país. Estamos en la zona arqueológica monumental de Kuelap, en la región Amazonas, cuna de una de las culturas más importantes de nuestro país, los chachapoyas, los hombres de las nubes como las que tenemos ahora alrededor y delante nuestros. Esta es una espectacular fortaleza con una imponente muralla que pueden ver de más de 19 metros de altura que se encuentra enclavada en la cima de esta montaña, que sin duda es el reflejo de la técnica avanzada que tenían las antiguas culturas de nuestro país y específicamente los chachapoyas. Hoy hemos venido hasta aquí, hemos hecho el viaje hasta Kuelap, especialmente para entregar el sello de Safe Travels, o Destino Seguro, a los destinos turísticos de Kuelap, Gopta y Chachapoyas Huancas, los cuales destacan no solo por su tradición, cultura y arqueología, sino también por el esfuerzo que han puesto las autoridades regionales, las autoridades locales, toda la ciudadanía, todos los pobladores de esta zona, con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para lograr este sello de viaje seguro que se acaba de firmar en la actualidad. Este viaje seguro significa que están protegidos con todos los protocolos que se siguen para evitar el contagio de la pandemia del COVID-19. El turismo es sumamente importante para nuestro país, tal como lo ha declarado la señora Ministra de Turismo y Comercio Exterior. Es una importante fuente de trabajo, fuente de ingresos, y poco a poco el Perú a lo largo de los años se ha ganado merecidamente la calificación de destino turístico preferencial en todo el mundo, con facilidades, con servicio, el típico servicio característico de los peruanos, que le dan la bienvenida a todo turista, a todo turista, sea de una región del país a otra región o del extranjero. En nuestro país, a la fecha, ya tenemos 22 destinos turísticos con el sello internacional que acabamos de ver firmar aquí. Esto significa que, teniendo este sello, a medida que vaya recuperándose el viaje internacional, recuperándose la actividad turística internacional, estos lugares, estos 22 lugares, darán toda la seguridad a los turistas y atraerán muchísimos más. Como dije anteriormente, esto es producto de un trabajo concertado, entre los diferentes niveles de gobierno, pero también de las comunidades y del sector privado. Esta es la forma, como dijo el señor gobernador, en que podremos todos trabajar juntos para labrarnos y para tener un futuro mejor para todos los peruanos. Y en eso, el turismo, como fuente de empleo y además fuente de orgullo para los peruanos sobre todo lo que tenemos que mostrar al mundo con nuestras antiguas civilizaciones, como digo, el turismo tiene un lugar privilegiado. El gobierno de transición y emergencia también quiere ser un gobierno de confianza y esperanza. Desde el primer momento hemos dicho que queremos devolverle a la ciudadanía la confianza de que nuestro país se puede gobernar bien, se puede gobernar honestamente, se puede gobernar diciendo las cosas como son, se puede gobernar haciendo obra en silencio, se puede gobernar motivando y movilizando las energías de todos los peruanos y peruanas para lograr un objetivo común. Eso es lo que hemos venido haciendo. Y en el caso del turismo, esto tiene una concreción, algo específico y concreto en que viene ya trabajando el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, que es la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo y el Desarrollo Sostenible de este Sector en el marco de la emergencia nacional. La emergencia estará con nosotros por algún tiempo, tendremos que acostumbrarnos a convivir por un tiempo más con el virus, pero esto terminará como terminan todas las cosas. Y en este sentido, el proceso de recuperación que tendrá el turismo será muy rápido, efectivo y tendrá un impacto a nivel nacional gracias a este plan, gracias a esta Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo. A través de las conversaciones con el señor congresista, don Absalón Montoya, le hemos contado muchas veces la admiración que tenemos. Yo ya he venido antes a Cuelap, he venido con mi familia, he disfrutado durante varios días de la hospitalidad de la región Amazonas y la hospitalidad de Chachapoyas. Y por eso invito a todos los peruanos y peruanas, cuando empecemos a viajar de una manera más continua, que vengan a Chachapoyas, que vengan a Cuelap, que vengan a Gocta, a esas hermosas cataratas, y también viajen a los múltiples destinos turísticos que tenemos en nuestro país. Hemos hablado ahora, hasta este momento, del tema turístico, pero mi visita también tiene, aquí a esta región, tiene otros dos objetivos. Hemos venido con el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo para iniciar y dar inicio a las actividades del programa Trabaja Perú, el cual empleará a muchísimas personas en esta región para mantener, acondicionar, limpiar y restaurar en parte el monumento histórico Pozo de Yanayacu, que está cercano a las ciudades de Chachapoyas. El programa Trabaja Perú tiene como objetivo, tiene como finalidad generar empleo social inclusivo. Una de las cosas más graves que nos ha pasado en esta pandemia ha sido la pérdida de muchísimos empleos, sobre todo en el sector servicios, específicamente en el sector turismo, y todo lo que se relaciona a él. Por esa razón, aquí en Chachapoyas, Trabaja Perú empieza a trabajar con este grupo y muy pronto iremos a mostrar cómo se están realizando estas actividades. Pero también hemos venido con el Ministro de Salud, que se encuentra ahora en la ciudad de Chachapoyas, visitando establecimientos de salud, para supervisar el proceso de vacunación. Es decir, el gobierno de transición y emergencia, el gobierno de confianza y esperanza, no deja de trabajar. Empezamos a trabajar el mismo día que entramos a Palacio, el 17 de noviembre de 2020 a las 6 de la tarde, y se veremos trabajando hasta el 27 de julio a medianoche. Agradezco nuevamente a las autoridades de Chachapoyas, agradezco a todos ustedes que han participado en este esfuerzo de obtener el sello de Viaje Seguro, y estoy absolutamente convencido que en muy poco tiempo Chachapoyas, el fuerto de Cuelap, y todos los destinos en esta zona estarán rebosando de turistas y gozando de la prosperidad que tanto se merecen por el esfuerzo que han hecho. Muchísimas gracias. 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 Antes de pedirle a la señora ministra, debo decir que la vez anterior que he estado, he visto que estaba ya un proceso de habilitación de la entrada a Cuelap, y me imagino que la pandemia ha demorado algo las cosas, pero estoy seguro que se continuará con ello. Pero yo le pediría a la ministra de Comercio Exterior y Interior. Gracias, presidente. Efectivamente, como ustedes comprenderán, el año pasado, varias de las actividades que veníamos realizando con el Ministerio de Cultura para la mejora continua de los centros arqueológicos dentro de los cuales esta Cuelap tuvo que parar. Sin embargo, tengan la seguridad de que nosotros tenemos ya un plan con el Ministerio de Cultura para no solamente en el caso de Cuelap, sino todos los monumentos arqueológicos importantes a nivel nacional poder continuar con los trabajos que son fundamentales, no solamente para que las visitas se realicen con normalidad, sino también para que los propios monumentos tengan sostenibilidad en el tiempo. Así que tengan la certeza de que eso ya lo estamos concertando con el sector cultura. Segunda pregunta. John Erlacerna, de Medios Aliados. Señor presidente, muy buenos días. ¿Se implementará un centro de aislamiento y atención temporal en Chachapoyas debido al incremento de casos fallecidos por la COVID-19? El señor ministro de Salud está en este momento en Chachapoyas. Está explorando esa posibilidad. Tenía entendido que había la posibilidad de un centro temporal de atención. Me imagino que eso ya está en marcha. Hemos visto un cierto aumento, no solamente en estas regiones, sino en algunas otras, pero a nivel nacional lo que observamos es una ligera tendencia de descenso tanto al número de contagiados como al número de fallecidos. Pero el señor ministro de Salud que se encuentra ahora en Chachapoyas es precisamente quien va en Chachapoyas a poder contestar esa pregunta de una manera más precisa. Tercera pregunta y última pregunta de Brian Garro, de Scala TV. Buenos días, señor presidente. Mi pregunta es, ¿qué estrategia se está tomando el Estado con el proceso de vacunación para la región Amazonas? La estrategia que está siguiendo el Estado con respecto al proceso de vacunación es para todo el país y a todas las regiones de una manera equitativa. Como todos ustedes saben, ya contamos con 60 millones de dosis de vacunas contratadas, que son más que suficientes para vacunar a todos los adultos mayores en nuestro país antes de fin de año. Dejaremos al gobierno entrante el 28 de julio alrededor de más de 50, alrededor de unas 45, 50 millones de dosis y posiblemente un poco más si las negociaciones que estamos teniendo con otros laboratorios proceden bien como esperamos que sea el caso. Para la estrategia de vacunación, lo que se ha hecho es programar la vacunación de acuerdo a la llegada de los distintos tipos de vacunas. En el caso de una de ellas, específicamente Pfizer, requiere condiciones de frío extremo para ser almacenada y transportada de tal manera que no pierda su efectividad, que no pierda su potencia, digamos así. Por lo tanto, estas dosis que vienen llegando cada semana se van programando para ser aplicadas en aquellas regiones que cuentan con esa cadena de frío. Dicho sea de paso, estamos haciendo también inversiones para que más regiones cuenten con esta cadena de frío. Sin embargo, también tenemos otras vacunas que están llegando al país que no requieren frío extremo. Ahí tenemos Sinopharm, también tenemos AstraZeneca y posiblemente llegarán pronto otras vacunas de acuerdo a las negociaciones. Estas vacunas se están destinando a las regiones que no tienen por ahora esa capacidad de almacenar con un frío extremo de menos 60 grados centígrados. Empezamos también con la estrategia de vacunación en todo el país a vacunar a la primera línea de defensa contra la vacuna, a vacunar a aquellos que nos cuidan, cuidando a quienes nos cuidan. Ese proceso ya prácticamente está terminado, nos queda muy poco por vacunar al personal de salud, a los bomberos, a la policía, a la Fuerza Armada y ya empezamos un proceso de vacunar a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Las estadísticas en nuestro país y el mundo nos demuestran que los mayores de 60 años, los adultos mayores de 60 años son mucho más vulnerables. El 70% de los fallecimientos se produce en este rango de edad. Por lo tanto, la estrategia ha sido en todo el territorio nacional distribuir a todas las regiones la vacuna a medida que va llegando para vacunar primero a los adultos mayores por encima de 80, luego por encima de 70 y luego por encima de 70. Al mismo tiempo, hay personas que tienen algunas enfermedades genéticas, congénitas o degenerativas que los hacen extremadamente vulnerables independientemente de la edad que tenga. Por eso, los estamos vacunando al mismo tiempo y en paralelo que los adultos mayores. De esta forma, esperamos con la disponibilidad de vacunas que tendremos antes de que termine el gobierno de transición y emergencia haber vacunado a todos los adultos mayores que deseen vacunarse a todas las personas vulnerables que tengan una condición especial y dejar para el próximo gobierno continuar con el resto de ciudadanos y ciudadanas mayores de 80 años. Perdón, de mayores de 18 años, disculpen. Los mayores de 18 años de tal manera que tendremos a toda la población adulta mayor de 18 años vacunada hasta antes de fin de año. Por último, quisiera decirles que en esta estrategia de vacunación hemos tomado en cuenta el número de personas por vacunar en cada región y de acuerdo a eso es que se han distribuido y se vienen distribuyendo las vacunas. Amazonas, como otras regiones, tiene un número de dosis asignada de acuerdo a su población y sobre todo a su población vulnerable y eso es lo que hemos venido entregando regularmente. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. 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 Gracias.